Música Estamos con Diego Calderón, delantero de Alebrijes. Pues ayer una victoria que es con contundencia, una actuación redonda de Alebrijes. Sí, pues gracias a Dios se logró lo que se quería, quedaron los tres puntos, con un buen marcador. El equipo hizo lo que hace toda la semana, que es trabajar, tener posesión. Bueno, tuvimos para aumentar el marcador, pero bueno, las cosas no se dieron. Hay que seguir trabajando esta semana para el partido que se nos viene. Dos goles, como delantero, yo sé que es el trabajo de todo el equipo, pero tú tuviste esa capacidad de definir dos jugadas que, bueno, la primera que es el ideal del estilo de Alebrijes, ¿no? Sí, por eso mismo se trabaja toda la semana, para que llegue el juego el sábado y pueda en práctica. Y gracias a Dios puede concretar los dos goles que le sirve mucho al equipo. Y hay que seguir trabajando, que no sean dos, sino que sean más. ¿Qué se puede esperar del futuro de Alebrijes? Viene San Luis, pero primero está la Copa con Veracruz y luego San Luis. Sí, como te digo, hay que ir paso a paso. Ahora se nos viene Veracruz, hay que seguir trabajando. El equipo está acoplando excelentemente como el profe quiere. Y creo que las cosas nos van a dar perfectamente. En tu aspecto individual, esta temporada quisieras que fuera la de la consolidación del despegue de Calderón en la Liga de Acercio. Sí, primero hay que trabajar, ponerme al fino con la definición, con todo. Seguir trabajando para mejorar cada día, porque para eso son unos entrenos para mejorar y poner todo prácticamente en fortes. Ya por último, un mensaje a la afición Alebrijes. Agradecerle por el apoyo que nos dan en cada partido, que nos sigan apoyando porque este equipo está para grandes cosas. Y aquí lo esperamos el martes. Gracias.